Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por brindarnos su atención. Estamos en un momento muy especial para nuestra gran marca Peugeot, porque especialmente de este lado del mundo, en México, desde Los Cabos, tenemos el agrado de presentar en Premier Mundial el lanzamiento de nuestra nueva Peugeot LandTrek. El día de hoy teníamos bastantes personas de la marca Peugeot que estaban muy emocionados de poder venir y platicarles de este gran lanzamiento. Por la circunstancia actual no han podido venir, entonces van a ver algunos videos con unos mensajes muy importantes que diferentes miembros de la marca Peugeot van a querer pasar el día de hoy. También van a tener la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Al final tendremos una sesión muy breve de preguntas y respuestas. Por favor, vayan metiendo sus preguntas en la plataforma y al final vamos a tratar de responder todas las que podamos y las que no después también el responsable de comunicación de cada país va a poder responderles. Entonces, bueno, los dejo ahora con el mensaje de bienvenida. Vamos a dejar la palabra a Patrice Lucca, el presidente de la región de América Latina, para un breve mensaje también sobre la importancia de la entrega en nuestra región. Muchas gracias. Estimados periodistas de América Latina, colegas de Grupo ESEA y socios, para mí es una enorme satisfacción estar hoy con ustedes para el lanzamiento mundial del nuevo Puyolón Trek. Uno de los lanzamientos más importantes y estratégicos en la historia de nuestra región. Y estoy aún más satisfecho, pues América Latina es la primera región del mundo en lanzar esta nueva pick-up. América Latina es una región clave para el desarrollo de los vehículos utilitarios del Grupo ESEA, a donde lanzamos recientemente varios modernos productos para nuestros clientes. Y este segmento representa 25% de nuestras ventas totales. Y ahora, con esta nueva pick-up, nuestra gama será más amplia, aún más competitiva. Es una razón más para continuar con este crecimiento, siguiendo nuestro plan estratégico mundial Push to Pass. Grupo ESEA tiene un fuerte plan de desarrollo en América Latina. Y hoy tiene operaciones comerciales en 20 países, con cuatro filiales, cinco marcas, tres sitios de producción, un centro regional de estilo y un plan producto muy fuerte. Y es exactamente considerando este plan que la marca Peugeot está conquistando más participación de mercado con sus lanzamientos recientes, como el nuevo Peugeot 2008 en la zona Panamericana y con el nuevo 208 en Mercosur. Y el nuevo Peugeot Lantrec será un eje importantísimo de esta ofensiva de producto. El lanzamiento del nuevo Peugeot Lantrec en nuestra región lo realizaremos en dos importantes fases. Iniciaremos la primera fase, hoy en México, continuando en Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Guatemala, Haití, Chile y luego Colombia. Y en una segunda fase, vamos a lanzarlo en Argentina, en Brasil. El nuevo Peugeot Lantrec es robusto, potente, con un estilo imponente, seguro y cómodo en todo tipo de terrenos. Y posee una de las mayores capacidades de carga de su segmento. Su interior tiene el inigualable design que caracteriza a los vehículos Peugeot, con una modularidad del asiento trasero, única en todo su segmento, una amplia cabina que entrega una gran comodidad y un confort sorprendente como de un SUV. Y claro, el incomparable placer de conducir de Peugeot. Todos sus atributos serán demostrados en el recorrido de casi 30.000 kilómetros que realizaremos a través de América Latina, con el lanzamiento en el día de mañana de la expedición Lantrec, que vamos a explicar brevemente y que va a pasar por varios países de nuestra región, enfrentando los más diversos tipos de terreno, altitudes, climas, incluso en condiciones extremas. Va a ser una excelente ocasión de mostrar sobre todo su gran calidad y durabilidad, que son puntos claves en el desarrollo de los vehículos de Grupo ESA. Para completar, es importante agregar que invertimos mucho en la capacitación comercial y técnica de nuestros comerciales, para asegurar el más alto estándar de atención a los clientes en toda nuestra red de concesionarios Peugeot en América Latina. Con este servicio y la alta calidad de este producto, vamos a buscar seguramente la posición de top 1 en la satisfacción de nuestros clientes en la región. De esta manera, estoy seguro que el nuevo Peugeot Lantrec va a ser un gran éxito de Grupo ESA y de Peugeot acá en América Latina. Dejo a ustedes en buenas manos con Igor Dumas, nuestro vicepresidente de zona de Panamericana y director general de México. Les deseo un excelente evento. Que aproveiten. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias Patrice. Gracias Jean-Philippe por sus mensajes muy claros al respecto del gran momento que estamos viviendo el día de hoy. Buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro gran evento de lanzamiento internacional de la Pick Up Peugeot Lantrec. Estamos hoy todos reunidos. Es un gran placer estar con todos ustedes. Tenemos aquí nuestros amigos mexicanos aquí en Los Cabos. Tenemos también a distancia conectados por via streaming muchos colegas y gente de América Latina de toda la región están conectados. Tenemos casi mil participantes, amigos periodistas, importadores, concesionarios, colegas del Grupo ESA también de todos los países. Nos siguen desde Brasil, nos siguen desde Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia. Nos siguen desde toda la región América Latina. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Primero quiero regresar a un mensaje de Jean-Philippe para el principio porque hoy es un día realmente importante para la marca Peugeot. Primero porque regresamos en el segmento de las Pick Up 40 años después de la Peugeot 504. Es histórico. Y segundo, pues porque es un señal muy claro de la aceleración de la marca Peugeot a nivel internacional. La primera región que la marca Peugeot eligió para lanzar su nueva Pick Up, pues justamente es América Latina, empezando hoy por México. Entonces es una gran noticia. Seguirán muchos países, nueve precisamente, de América Central, del Corredor Andino, Uruguay, Paraguay, final 2020, inicio 2021. Y habrá una segunda fase en 2022 con la comercialización en Brasil, en Argentina y en Colombia. Entonces, estoy seguro que varios de ustedes se deben de preguntar, pero ¿cuáles son los fundamentos que permiten hoy a la marca Peugeot regresar en el segmento de las Pick Up? Y de una vez les quiero decir que somos muy conscientes de que es un gran reto entrar en un segmento, además un segmento tan disputado como el segmento de las Pick Up. Entonces, si bien vamos a regresar y vamos a entrar con humildad, lo quiero decir también, vamos con ambición y vamos con confianza. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los pilares de este plan de conquista? Porque se trata de conquistar un cliente nuevo, de seducir un cliente nuevo. ¿Cuáles son los cuatro pilares de este plan de conquista? El primero tiene que ver con el Heritage. Ya lo hablamos. Peugeot tiene, acabo de festejar, 210 años. Peugeot también, con la Peugeot Nova L'Ontrec, tiene un digno sucesor a la 504. El segundo elemento importante en este plan de conquista tiene que ver con nuestra fortaleza en los vehículos utilitarios. Si analizamos justamente el segmento de los vehículos utilitarios aquí en América Latina, sin Pick Up, el segmento que actualmente cubrimos, digamos, pues, ¿cuál es la posición de la marca Peugeot, país a país, si lo miramos así? Somos número uno en Chile. Peugeot es número dos en Argentina. Peugeot es número tres en México. Peugeot es también número tres en Uruguay. Peugeot es número cuatro en Brasil. Entonces, tenemos una real fortaleza en este segmento. Y a la vez, en paralelo de esto, tenemos un segmento, como lo dijimos, que representa el 50% del mercado utilitario total de la región. Entonces, de un lado, tenemos una fortaleza. Por otro lado, una oportunidad, porque es un mercado que no cubrimos. Entonces, fue muy natural, diría, y también una gran oportunidad de poder cubrir este segmento que nos faltaba. Y de esta forma, pues, proporcionar también una gama completa a nuestros clientes profesionales. El tercer pilar que tenemos en el plan de conquista, pues, tiene que ver con lo que llamaría de know-how en robustez y en durabilidad. Y eso comprobado por tres victorias en el Dakar. Aquí, en nuestra región, en nuestras rutas, aquí en América Latina. Y entonces, esta experiencia, pues, la hemos capitalizado en la concepción, justamente, de Landtrek. Y las especificaciones de Peugeot, no solo han impuesto un nivel de diseño que conocen, que en la Landtrek es moderno, es robusto, es imponente, sino que también el más alto nivel, pues, de calidad y de exigencia también en la durabilidad. Fueron más de dos millones de kilómetros. En todas las rutas de África, de América Latina, de Brasil, de Argentina, de México. En todos los climas, en todos los terrenos. Bueno, el cuarto pilar de este plan de conquista, justamente, tiene que ver con atender a un nuevo cliente. Porque estamos hablando de conquista, entonces, realmente, es atender a un nuevo cliente. Y hemos, justamente, analizado a detalle este cliente Pickup, sus expectativas, sus necesidades, y son muy específicas. Es un cliente que, claramente, tiene una gran exigencia con el servicio. Es un cliente que, también, tiene una gran exigencia con su movilidad. Y, entonces, justamente, eso, nosotros, en América Latina, con la marca Peugeot, tenemos, como ustedes saben bien, varios programas que tienen como objetivo, pues, entregar al cliente un compromiso fuerte, una promesa fuerte. Ejemplo, pues, Peugeot Cumple en México, Peugeot Total Care en Brasil, Compromisos Peugeot en Chile. Todos estos programas son programas en los cuales, pues, la marca y la red se comprometen con el servicio hacia el cliente, y también con una satisfacción garantizada. Entonces, muy bien, en resumen, ¿qué tenemos? Nuestro heritage, tenemos, también, nuestra fortaleza en los vehículos utilitarios, tenemos un coche fantástico, que tiene un diseño verdadero Peugeot, un diseño de un verdadero Pickup Peugeot, y la calidad de un verdadero Pickup Peugeot, y también tenemos un aprendizaje, un aprendizaje de un cliente nuevo que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo con nuestra red de concesionarios para estar seguro de entregar el mejor nivel de servicio. Entonces, confiamos que, básicamente, con estos argumentos tenemos un buen dispositivo para poder tener éxito en este lanzamiento. Bueno, ya suficiente de hablar, y ya llegó el momento tan esperado por todos ustedes, supongo. Entonces, señores y señoras, tengo el gran placer de presentarles la nueva Peugeot Land Trek. Bueno, perfecto. Como vieron, ya después de varios videos, muy orgullosos del producto que estamos presentando hoy. Nuestra nueva Land Trek, como pueden ver, tiene un diseño increíble, es una verdadera Pickup de una tonelada, del segmento de las Pickup medianas. Y, como vieron también, es un vehículo muy especial, es un vehículo que marca el regreso de la marca Peugeot a este segmento. Y lo hicimos con tres puntos importantes en mente. El primero es, bueno, claramente ir a expandir el market share internacional que tiene la marca para ir a cubrir nuevos países. También es aumentar, no nada más el nivel de ventas, pero también el nivel de market share total vía este nuevo segmento en donde no estábamos. Pero también, evidentemente, mejorar o incrementar la notoriedad de marca, porque tenemos clientes nuevos que con un vehículo tan moderno, tan innovador y tan Peugeot también, pues claramente incrementar la notoriedad de marca era también uno de los objetivos. Y, muy importante, el ADN de Peugeot está súper bien marcado en el vehículo. Primero, como pueden ver, y como pudieron ya reconocer en las ponencias anteriores, tenemos una calidad sin compromisos. Le decimos calidad sin compromisos porque no estamos comprometiendo nada en los materiales, en el testing, en el desarrollo y concepción del vehículo, en la fabricación del mismo. Lo van a poder probar apenas conduzcan el vehículo. Un elemento súper importante también es el diseño. El diseño tiene que ser el diseño de un Peugeot. Entonces, como lo ven en el frente, tenemos este frente súper vertical, los faros con los grifes, los colmillos de León. Y, además, la robustez característica también de la marca. Pero también, el tercer elemento es la experiencia de manejo. Para que sea un Peugeot, se tiene que manejar, se tiene que conducir increíble, como todos los vehículos de nuestra gama. Y el Landtake no es para nada la excepción. A pesar de tener altura, tiene una experiencia de conducción en alta velocidad y en baja velocidad increíble. Tanto en off-road como en pistas. Entonces, estos tres elementos súper bien cuidados a la hora de diseñar y entregar el vehículo. Los dejo con un video, con un mensaje que nos quiere enviar Laurent Blachet, que es el director mundial de la marca Peugeot para el área de producto, que les va a sintetizar también la importancia del vehículo y algunos otros elementos en los que pensamos a la hora de desarrollar el nuevo Peugeot Landtake. Hola, buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes hoy para presentar este nuevo Peugeot Landtake. Un coche, un carro que nos va a permitir conquistar nuevos territorios, nuevos clientes, nuevos países. Cuando decidimos desarrollar este coche, pues lo hicimos alrededor de nuestros tres pilares, que son lo primero, la calidad. La calidad, ustedes lo saben, es muy importante para nuestros clientes, especialmente para los clientes de Pickup. Pues la calidad está al centro del desarrollo de este coche y hemos hecho una cosa muy sencilla y que todos vais a entender muy bien. Hemos decidido poner la calidad al mismo nivel que el Toyota Hilux, que es un coche que tiene ya una experiencia en términos de Pickups desde hace muchísimos años. Lo segundo en términos de calidad es que no existe calidad sin la posibilidad para nuestros clientes de tener piezas de recambio cuando lo necesitan, es decir, cuando tienen un problema con el coche. Pues hemos decidido también implementar un plan especial para que nuestros clientes puedan acceder, puedan acceder a las piezas de recambio de manera muy sencilla. La calidad percibida está al centro del desarrollo de todos nuestros coches. Pues este coche, cuando lo ensayen, cuando lo prueben, cuando lo toquen, cuando lo miren, verán que este coche tiene un nivel de calidad percibida altísimo. Un Peugeot, ustedes lo saben, es una cuestión de diseño. Pues ahí también nuestros diseñadores se han puesto al mejor nivel y han hecho de este coche un Peugeot súper atractivo. Por fin, un Peugeot no es un Peugeot si no hablamos de todo lo que es experiencia de conducción. Pues ustedes lo verán, este coche tiene un comportamiento, este coche tiene una precisión en la dirección, este coche tiene un confort de altísimo nivel y que nos va a poner por delante de toda la competencia. Por fin voy a acabar con la tecnología. La tecnología, sabéis, es también muy importante para los Peugeots, pues tendréis en este coche un muy alto nivel de tecnología y quería citar como ejemplo la tecnología de esta fantástica cámara de 360 grados que va a procurar a nuestros clientes un muy alto nivel también aquí de seguridad, lo todo combinado con esta fantástica pantalla de 10 pulgadas que tenéis dentro del coche. Aquí estamos, pues veis que tenemos aquí entre nuestras manos un carro que nos va a permitir conquistar nuevos clientes, conquistar nuevos países y estoy seguro de ello que nos va a permitir incrementar por mucho la cuota de mercado de Peugeot. Excelente, muchas gracias, Laurent. Ahora, bueno, brevemente hablando de diseño, diseño evidentemente es lo primero que se ve en el vehículo, lo notaron ya ahora que el vehículo pasó por acá, pero bueno, hay elementos de diseño muy característicos que pusimos en la entrega para hacer el diseño bastante robusto, pero también distinguido. Un diseño que se vea agresivo, pero a la vez que tenga formas universales bastante agradables al ojo. Tenemos también muchos detalles cromados en la versión alta gama, que es la que tenemos acá, con espejos, detalles en los cristales, detalles también en las fascias en cromo que lo hacen verse bastante distinguido. Tenemos también detalles en las ruedas de aluminio con acabados diamantados. Tenemos también, como decía antes, una gran parrilla vertical que da esta sensación de masividad en la parte frontal y agrega robustez al diseño. Y también tenemos algo hasta ahora único en el segmento que son faros en LED al frente con este distintivo de los faros de los vehículos Perro. En el interior también hemos hecho un trabajo excepcional en diseño. Toda la cabina ha sido diseñada bajo los estándares de diseño de cabina de Perro, que significa tener un volante un poco más pequeño para hacerlo más maniobrable y con un grip bastante bueno en solo dos brazos para que también se vea bastante innovador. Tenemos los toggle switches que debutaron cuando lanzamos la nueva 3008 y tenemos ahora también en el nuevo 2008 y 208 y ahora también en ATREC. y tenemos también como dijo ya Laurent un elemento muy diferenciador en la categoría para ofrecer un ambiente tecnológico en la cabina que es la pantalla de 10 pulgadas que también es la más grande del segmento y con un sistema bastante intuitivo para manejar todas las funciones del vehículo y toda la conectividad con smartphone. Los dejo ahora entonces con un video bien breve de Andrew Cowell que fue el diseñador a cargo del vehículo para hablarles un poquito más de los detalles distintivos en el diseño de Landhack. Hello, it's great to be with you today and it's great to present the new Peugeot Landhack. It's a project that every designer would love to work on and we're very lucky and very proud to be able to have worked on such a project. The brief right from the beginning was very clear. We needed to create an instructable vehicle to be solid, tough, credible in the marketplace, a real icon. for the mark. As designers, we start with the fundamentals, the proportions of the vehicle. We have a vehicle which is very wide, very large. It has a very horizontal bonnet which gives the force and gives the strength which we're trying to install in the design language of the vehicle and it has all the fundamentals of the segment. As you can see, the vehicle has a very wide front face. Headlamps which are very large. The brand identity, the Peugeot brand identity is clearly seen in these headlamps with the lower tooth coming down, a prominent grill which gives power and force to the front face of the vehicle and a sculpted bonnet which again incites quality, strength and toughness in the front face. The lower part of the bumper is high which gives excellent clearance for rough roads and off-road driving which is part of the function of this vehicle. As you can see, we have very, very tough sculpted front fingers which give a strong, rugged feel to the vehicle. we have squared off-wheel arches to give good clearance to the wheel because the wheel will have a lot of movement as well. Ground clearance is very important in this segment as well because the vehicle will be going off-road as well as on-road. We have excellent proportions between the cabin and the space. The vehicle is available in double cabin design as well as single cabin which is again a great function for this type of vehicle and we see it in the marketplace today. Again, on the rear of the vehicle we can see the sections which give toughness and strength to the rear of the vehicle which are very important in terms of body language and form language for the vehicle. At the rear, we can see the width. We've got a very big, large opening, tailgate as well. The rear bend can take several euro pallets. It's the standard in this sort of segment. Again, we have foot steps on the rear bumper to allow easy access in and out of the vehicle and a very high ground clearance for when we're on rugged roads and off roads as well. So it's very important. The fundamentals are all there and all clearly visible. The interior, we see exactly the same cues and the same attention to detail as we've seen on the exterior. So tough sections, solid sections, functional. We have lots of storage in the vehicle. The centre is formed into a triangle so everything falls to hand. We have a very large touch screen. We have the Peugeot design toggles which we can see in other products of the brand. We have a very prominent 4x4 control button as well for off-road use. Again, everything falls close to hand and is very ergonomic. Lots of storage in the centre console. We also have grab handles on the A-pillar both sides and on the doors which give easy access for entering and exiting the vehicle and when we're on or when you're using the vehicle on rough roads or rough terrain. And to finish, all the optional equipment, the bull bars, the roll bars, the running plates, were all designed by the same designers during the project and they will all be available at the launch of the car. Excellent. So, to also afirm a little bit on the market where will come to our new Landtrek first, talking about the market within the market of utility the market of pickups depending on the country but it is up to the 50% or 55% of the total of utility So, clearly, it was a market where, given our leadership in the vehicles of utility without pickups it was interesting and even I would say I would say to bring a vehicle from the brand Peugeot to the market So, well, centremos in this 52% of the market of pickups and within this market of pickups the pickups or the segment or subsegment the most important is, for much the segment of the pickups medianas So, pickups medianas for those who do not know, it is almost the 50% of the market Here is also included the market of the United States that, as you know, it has a big market of pickups full size gigante So, even with this market in the the peakups medianas or one tonelada is almost 45% of the total of the pickups So, it was one of the segment or subsegment most interesting for us to develop and bring a vehicle Now, a level client we also identified three different perfiles que de forma natural van a ser atraídos al vehicle El primero es lo que ponemos ahí como hardcore worker que es el tipo de cliente más trabajador y que usa el vehículo más para trabajo Tenemos también los clientes versátil que dividen también un poco su interés entre uso familiar y uso de trabajo y el que busca status o busca estilo que es un cliente que tiene una relación tal vez un poco más emocional a la hora de comprar el vehículo Entonces hablando primero del cliente más trabajador hay tres elementos muy importantes que este cliente considera a la hora de escoger el vehículo El primero es que el vehículo claramente sea robusto que tenga la calidad y la confiabilidad El segundo es que sea capaz que tenga una capacidad de carga y remolque para las actividades que va a realizar y el tercero es la eficiencia porque claramente el costo de uso de operación del vehículo pues tiene que ser de lo mejor El cliente versátil por su cuenta también busca tres elementos ligeramente distintos al del cliente trabajador El primero es que sea fácil de usar que sea fácil que sea habitable que tenga espacio que sea fácil de entrar y de usar el vehículo El segundo es que sea confortable y haya suficiente espacio sobre todo también para personas y para carga al mismo tiempo Y el tercero es que tenga capacidades off-road tanto en despeje al piso y los diferentes ángulos del vehículo como las tecnologías Y el tercer tipo de cliente que pusimos ahí el cliente que busca más status el primer elemento que busca es el estilo o el diseño del vehículo porque proyecta cierta imagen hacia afuera El segundo es la seguridad busca que vengan todos los elementos tanto de seguridad activa como pasiva a nivel tecnología y busca también elementos de alta tecnología dentro del vehículo como la cámara de 10 pulgadas y el sistema de, perdón la pantalla de 10 pulgadas y el sistema de cámaras 360 en 3D Para hacer este vehículo de verdad fuimos a buscar de todo el mundo los mejores proveedores para las diferentes piezas que conforman el vehículo El motor la transmisión los elementos de tecnología el sistema de bloqueo de diferencial trasero fuimos realmente a conseguir los mejores proveedores que hay para cada uno de estos puntos para poderlos incluir en el proyecto Ahora hablando de los diferentes elementos que conforman el vehículo los voy a pasar un poco rápido porque quiero dar un mensaje en cada uno para hablar bien de los diferenciales que tiene el vehículo el primero el primero son las dimensiones claramente en largo alto y ancho es un vehículo que compite perfectamente en el segmento de pico medianas volumen útil y hay un mensaje muy importante tenemos el área de carga más grande del segmento en combinación largo ancho y profundidad eso es muy importante porque es este tipo de cliente para cargar hasta dos euro palet en el espacio de carga y además tener el espacio para las personas delante es el vehículo que tiene este espacio en el área de carga más grande del segmento tercero la capacidad de carga el vehículo está bien preparado para cargar hasta 1.2 toneladas tenemos también la capacidad de remolque en capacidad de remolque el mínimo que veíamos para participar en el segmento es 2.5 toneladas y dependiendo de la configuración tenemos hasta 3 toneladas de capacidad de remolque y no podemos claramente olvidar la gama de motores que tenemos dos motores diferentes dependiendo del país la configuración un motor turbodiesel de 150 caballos de fuerza con una transmisión getrack de 6 velocidades y con una super cifra de torque de hasta 350 newtons metro y un motor gasolina 2.4 litros turbo que dependiendo del país va a ser de las únicas ofertas turbo cargadas y para países en altura es bastante importante por la pérdida de potencia en un motor turbo cargado es mucho menor con 210 caballos de fuerza 320 newtons metro de torque y transmisión manual de 6 velocidades getrack o transmisión automática punch power glide de 6 velocidades y ahora hablando del interior el primer punto es la modularidad ya lo escucharon de Laurent y de Patrice tenemos una modularidad única con los asientos traseros en 60-40 pero también a la hora de doblar los asientos el respaldo aguanta hasta 100 kilos de carga entonces bastante modular la flexibilidad que podemos tener en los asientos de atrás el segundo punto es la tecnología intuitiva y dos elementos lo caracterizan muy bien el primero es la pantalla de 10 pulgadas más grande del segmento con full conectividad carplay android auto hasta 3 entradas USB en el vehículo pero también como decía la cámara 360 que tenemos no es una cámara 360 normal con cámaras delante atrás y a los lados tiene también una funcionalidad muy especial para proyectar en 3D el vehículo y poder ver desde 8 diferentes perspectivas el vehículo como si estuviéramos fuera del mismo además de tener algunas funciones off-road si los sensores detectan un obstáculo cerca se prende la cámara que está cerca de ese sensor en fin tiene varias funciones muy adaptadas al tipo de vehículo capacidad de off-road como vimos es un tema súper importante primero tenemos con un selector tipo perilla digital bastante simple modos 2H, 4H y 4L tenemos un sistema de bloqueo de diferencial Eton que es capaz de transferir hasta el 100% de la potencia o bloquearla y tenemos un ESP bastante enfocado al manejo off-road con control de tracción control de estabilidad control de ascenso y descenso de pendientes y también control electrónico para trailers y por último un elemento que cuidamos muchísimo claramente sabemos que este tipo de cliente le gusta personalizar mucho su vehículo entonces trabajamos bastante con mucha anticipación con diferentes equipos en el mundo para desarrollar más de 50 accesorios específicos para el vehículo entre estribos laterales barras las protecciones antivuelco tapetes etcétera en fin bastante personalizable para poder accesorizar perfectamente el vehículo ahora en términos de gama vamos a tener una gama pues bastante completa como vieron vamos a preparar dos motores dependiendo de la configuración país y tenemos dos niveles de equipamiento en la región tenemos primero el nivel 1 que como pueden ver es bastante competitivo y bastante bien equipado viene ya con llantas de aleación de 17 pulgadas viene con 6 airbags laterales frontales y de cortina viene también con cámara de retroceso off-road tiene también la pantalla de 10 pulgadas con full conectividad y tenemos también disponible en el nivel 1 ya también 4x4 dependiendo del país y en el nivel 2 agregamos bastante equipamiento las llantas pasan a ser de 18 pulgadas el diseño también mejora con este pack tipo cromo tenemos barras de techo los estribos laterales planos que vieron en el vehículo que tenemos acá sistema de acceso y de encendido con botón cámara 360 en 3D la N1 tiene cámara de reversa pero el sistema de visión en 3D es nada más exclusivo para el nivel 2 y tenemos también faros LED y los sensores de estacionamiento entonces bueno como pueden ver un equipo súper completo una pick-up que va a estar súper equipada para el segmento y bueno antes de pasar a un breve resumen con Beatriz Gai que es la gerente de producto encargada de preparar el vehículo y de especificar el vehículo desde Francia quería nada más dejarles algunas imágenes de todo el testing que hicimos con el vehículo nos tomamos muy en serio las pruebas de calidad hicimos más de 2 millones 300 mil kilómetros de pruebas con LandREC en diferentes países en diferentes tipos de piso de suelo perdón de terreno de climas y demás entonces bueno ya hoy estamos bastante confiados y satisfechos de la calidad que hemos logrado como dijo Laurent con un target bien específico de ir hasta el tope del segmento hemos preparado también un elemento muy importante del lanzamiento de LandREC en esta región de América Latina que es una expedición una expedición que parte el día de mañana desde aquí en Los Cabos y que va a recorrer de México hasta el sur de Argentina en Ushuaia casi 30 mil kilómetros va a poner a prueba realmente las capacidades del vehículo y la confiabilidad del mismo estamos tan seguros que claramente hacer un recorrido así y preparar una expedición así para nosotros será hasta un tanto natural y vamos a estar todo el tiempo generando contenido para nuestras redes sociales y demás para que también puedan de forma bastante activa seguir el recorrido van a ser como dije casi 30 mil kilómetros van a ser 7 países ojalá con situación COVID que nos lo permita pero 7 países en el continente durante 50 días y todo tipo de terreno y clima a prueba para nuestro vehículo entonces los dejo con un video final también de lo que va a ser esta expedición que nos tiene muy emocionados y que como dije parte del día de mañana muchas gracias cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de diversidad historia y cultura que transcenden fronteras nuestra gente trae la calma de los desiertos y la fuerza de los volcanes somos océano de sueños conectados por una cordillera maestra de los caminos estamos en las dos mitades del planeta somos las cuatro estaciones el hielo de los glaciares a las olas del pacífico somos desde siempre una especie en viaje para mí libertad es perderse en la propia historia pero para conocerse mejor uno mismo para comprender nuestras raíces no hay mejor manera de hacerlo que viajando vamos a mirar en los ojos de nuestra gente y manejar por las venas del continente a buscar colores sabores vamos a conectar las Américas con las nuevas Peugeot Land Trek el plan es irnos desde Los Cabos hasta Veracruz y desde ahí despachar los autos a Sudamérica estimamos recorrer cerca de 30.000 kilómetros y cruzar ocho países atravesando la mitad del mundo en Ecuador para llegar al fin del mundo en Ushuaia exploraremos la robustez capacidad y versatilidad de la nueva Peugeot Land Trek en todo tipo de terreno de la costa a los páramos siempre enfocados en la seguridad respetando los límites y normas que el momento actual del planeta demanda mi nombre es Israel Coifman hijo de Latinoamérica y junto con el equipo de la nueva Peugeot Land Trek vamos hacia el fin del mundo en búsqueda de historias locales y aventuras en grincones donde apenas llegan los que sueñen lejos y bueno hemos llegado al final de la presentación muchas gracias a todos por su tiempo y por su paciencia también de la